En las últimas 24 horas se han incorporado para estudio a 3 pacientes en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta. Se tratan de una mujer de 21 años, embarazada, oriunda de Villa Escolar, sin antecedentes epidemiológicos, con síntomas respiratorios, aislada en el Hospital de la Madre del Niño. Un niño de 10 años, sin antecedentes epidemiológicos, con cuadro de neumonía, internado en terapia intensiva pediátrica del mismo hospital, y un niño de 1 año, proveniente de Buenos Aires, que ingresa por síndrome convulsivo, también al Hospital de la Madre del Niño. A los 3 pacientes se les tomaron las muestras respectivas, las cuales arrojaron resultados negativos a coronavirus. Dos, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 11 personas asintomáticas con antecedentes de viajes fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus. Con estos suman 905 los test realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia. Tres, en razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. Cuatro, existen 730 personas con aislamiento obligatorio preventivo, sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha, se darán de alta a 10 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. Cinco, en el día de ayer ingresaron 599 vehículos al territorio provincial, de los cuales 577 eran camiones de carga. Son un total de 705 personas, 47 de ellas, con intención de permanecer en la provincia. Seis, fueron controladas 20.191 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 377 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 6.890 vehículos y se secuestraron 59 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 13 automóviles y 42 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 316 personas por no usar barbijo en la vía pública. Siete, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en el día de ayer en 14 comercios de diferentes rubros, labrándose 18 actas de infracción con secuestro de 278 productos vencidos. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 17 comercios, labrándose 17 actas de infracción con decomiso de 11.000 productos vencidos y 210 kilogramos de carne, clausurándose además 6 locales por ventas de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.